Red Bull ya logró el objetivo principal en esta temporada, hacer que Max Verstappen se convirtiera en el campeón de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo. Esto lo lograron tras la victoria que obtuvo Verstappen el fin de semana en el Gran Premio de Japón. En esta misma carrera, Checo Pérez terminó en segundo puesto y sigue en la pelea con Charles Leclerc por el segundo puesto en el campeonato de pilotos. Helmut Marco, asesor de Red Bull, fue quien afirmó que el mexicano recibirá todo el apoyo del equipo para lograr un histórico 1-2 en el campeonato de pilotos, hecho que sería histórico para la escudería. Para nosotros, ahora es más importante tener el segundo lugar de Checo Pérez en el Mundial, así lo detalló Helmut Marco. Helmut hace unas semanas declaró que en Red Bull le encantaría lograr esta hazaña con el neerlandés y el mexicano, por lo que volvió a reiterarlo. Cuando ganas, siempre quieres optimizar aún más todo. Ahora hemos ganado seis títulos de pilotos, pero nunca nos hemos llevado a casa el doblete en la clasificación de pilotos. Al respecto, sobre los planes que tendrá Max Verstappen, el resto de la temporada comentó que Max puede llegar a 13 o tal vez a 14 victorias. El siguiente gran premio de la Fórmula 1 serán Estados Unidos el 23 de octubre.